Me da mucha bronca que hayan abandonado la provincia, pero más me calienta que los que gobiernan ahora prometan que sí lo van a hacer. Vivir sin miedo es urgente. Que los chorros y los narcos estén fuera de los barrios es urgente. Sacar el pie de la cabeza al que produce y al comerciante es urgente. Que no nos maten con impuestos es urgente. Tener clase todos los días es urgente. Que los pibes estén en la escuela y no en la calle es urgente. Vamos a terminar con todo esto desde el primer día. Como tendrían que haber hecho los que no hicieron nada estos cuatro años. Cada vez somos más los que queremos lo mismo.